Con nuestro querido doctor Bolsillo, para que bajemos estos anuncios. ¿Cómo está, Alejandro? Buenos días, Mirna Ángeles. Buenos días, chicos. Primera pregunta que les quiero hacer. De 1 a 10, ¿cuánto conocen realmente ustedes de impuestos? Eh... Está firme. Cero. De 1 a 10. Cero. Mirna... ¿Cuánto? ¿Cuánto conozco de impuestos? Sí, cuánto. Lo justo y necesario. De 0 a 10, ustedes. Yo, 4. 4. Mira, lo que nos pasa a la gran mayoría de las personas es que entendemos poco de esto. Si ustedes ven los titulares, y aquí les quiero hablar a las personas que nos están viendo directamente, porque si uno ve los titulares de prensa, vamos a recaudar el 4% del PIB. ¿Qué es eso? Vamos a tener tasas equivalentes a la OCRES. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Vamos a tener justicia tributaria. Las personas comunes y corrientes no entendemos estas cosas. Y me preocupan tres temas. Lo primero es que usted comprenda realmente los cambios que se están proponiendo. Segundo, que se interese, porque finalmente las personas no nos interesan por estos temas y nos dejamos guiar por las opiniones de otros que nos dicen lo que tenemos que pensar y lo importante es que usted tenga su propia opinión. Y lo tercero que es importante es que sepa cuánto esto le va a afectar o no le va a afectar en su bolsillo. O sea, directamente qué es lo que les importa a las personas. Así que yo les quiero pedir dos favores. Lo primero, póngale harta atención a la tele, deje de hacer lo que está haciendo y concéntrese en estos poquitos minutos para explicar esto. Y lo segundo, que le mande un WhatsApp a todos sus amigos, conocidos, pololas, pololos, parejas, carlachos, lo que sea, para que se conecten al Canal 13 y vean lo que vamos a explicar. ¿Les parece? Vamos, por favor. Lo primero, lo dijo Omirna. El gobierno tiene un programa social, ¿no es cierto?, que en el fondo es el presupuesto de la nación que se financia con los impuestos, pero para llevar adelante cierta reforma que es financiar mayores derechos sociales, fomentar el desarrollo productivo y regional y generar mayor equidad tributaria, es decir, que paguen más aquellos que más tienen o aquellos que más ganan, se va a hacer esta propuesta de reforma tributaria. Para que ustedes tengan una idea, cuando Omirna dice que vamos a recaudar el 0,4% del PIB, ¿qué quiere decir eso? El PIB es todo lo que produce el país en un año, todo lo que se vende en un año. Y el Estado, a través de los impuestos, el IVA, el impuesto a la renta, se queda con una parte. Lo que pretende esta reforma es que de aquí a cuatro años más el Estado logre recaudar 12 mil millones de dólares adicionales y eso es la mitad del costo del programa social. que son 24 mil millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea, en retiro de FP se hicieron 50 mil millones de dólares. La locura que fue ese dinero. Esto lo va a hacer a través de tres grandes medidas. La reforma tributaria. Primero, una que se va a presentar a fin de año, que son los impuestos verdes. Esto viene a fin de año. Ya. Otra que ya está en discusión y viene con algunas modificaciones que están en el Senado, que es el Royalty... El Royalty. Minero. Para las personas que no están poniendo, que no han escuchado nunca hablar del Royalty minero o no entienden, es un impuesto especial que se le cobra a las grandes empresas mineras porque en el fondo tienen que pagar por ocupar un recurso que es no renovable como el... El derecho a explotar. El derecho a explotar. Exacto. Oiga, y mientras usted escribe lo último, yo le voy contando algunas cosas. Esta reforma de... porque esto se tiene que llevar al Congreso, tiene que haber acuerdo político, ¿verdad? Y hay muchas cosas que probablemente se van a tener que negociar porque recordemos que el gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, pero lo importante es que el grueso de los efectos de esta reforma no se van a sentir sino hasta 2024. Así es. Por ejemplo, ya. Mira, y lo que entra esta semana a la Cámara de Diputados es lo que nos afecta a nosotros, a las personas comunes y corrientes. El Royalty minero, impuestos verdes, no es un tema tan cercano. Vienen los impuestos a las personas, a las empresas, a la riqueza, al patrimonio y medidas de ilusión y de evasión, y de evasión de impuestos. Fíjese, señor y señor, la cantidad de impuestos que pagan las personas en Chile. Ayúdenme ustedes, ¿qué impuestos pagamos? IVA. El IVA. El IVA. ¿Qué más? Que es el que más recauda, pues. El que más recauda. ¿Qué otro impuesto pagan las personas? El impuesto... las contribuciones, por ejemplo. Las contribuciones. ¿Qué más? Renta. El global complementario. Global complementario que se paga una vez al año. ¿Qué más? A Francheco que le gusten negrones. ¿Qué impuesto paga? Alcohol. Alcohol. Oye, lo de los cigarros, ¿no? Bueno, si usted lo pone acá a rato. Los cigarros. Francheco, acá a rato se ve fotos tomando negro. No, se pasó. ¿Cigarros? Los cigarros. Los cigarrillos. Está la de los combustibles también, ¿no? Los combustibles. ¿Qué más? Fíjense, cada cosa que ustedes compran, que hayan importado, tiene un impuesto que se llama derechos de importación, que es el 6%. Lo otro, pagamos impuesto por pedir un crédito. El impuesto al crédito. Es decir... Impuestos digitales. El de estampillas. El de timbre de estampillas. Todos los impuestos, señoras y señores, que paga usted y que pagamos nosotros, aquí no hay evasión ni ilusión porque todo lo que nos cobran tenemos que pagarlo. O sea, finalmente estamos sujetos a muchos impuestos. Pero si compramos en el comercio ambulante, ¿no pagamos impuestos? Bueno, es que es una actividad ilegal, digamos. No, pues, pero espérese, ¿es así o no es así? Porque resulta que... No, pues, ahí hay evasión tributaria porque el comercio ambulante no paga impuestos. Por eso, pues, entonces ellos no pagan impuestos y nosotros cuando les compramos tampoco pagamos impuestos. Exactamente, pero estamos fomentando una actividad ilícita que perjudica finalmente al comercio. No, si nadie fomenta nada, si es lo que es, porque para eso existe la boleta, pues, si eso es. Exactamente. Ya, pero hay sectores que están exentos de eso, como las ferias libres, por ejemplo. ¿En qué vienen, claro, ahora en qué vienen los grandes cambios para las personas y las pymes? Ya. Personas y pymes, que es lo que me interesaría contarles mi vida. Lo primero, esto es bien importante que usted lo entienda, porque han escuchado hablar de las tasas marginales de impuestos, del 40%, del 43%, eso no lo entiende nadie. No, pues, aumentan las tasas para las personas que ganan más de 4 millones de pesos. Claro, 4 millones 30 va a ser específico, una cosa así. Exactamente. Mira, yo le quiero explicar algo, este cuadrito puede parecer un poquito amenazante, pero le ayudará a entender esto. Las personas que ganan entre 0 y 780 mil pesos en Chile no pagan impuestos, no pagan impuestos los complementarios. Este es el 75% de las personas. Claro. Qué increíble. No pagan impuestos por sus ingresos. No, acá. Si tú ganas, pongámonos acá, por ejemplo, que... A ver, después repetirlo porque, ¿sabes? El número. La letra le quedó un poquito chiquitita, oiga. La vamos a agrandar. Háganlo más grande. Le saco la sal, le saco la sal. De 0 a 780, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? No paga. Mira, mira, ¿por qué se dice que los impuestos a la renta, señor y señor, son progresivos? Porque mientras usted más gana, más paga de impuestos. Si usted gana 700 mil pesos, no paga impuestos a la renta. Está exento. Como la gran mayoría de los ingresos de las chilenas y chilenos es bajo 780, el 75% de los contribuyentes no pagan impuestos los complementarios. Ya. 7 de cada 10 chilenos no pagan. Exactamente. Y esto va aumentando. Por eso es que es progresivo. Va aumentando en la medida que aumenta tu renta. Ahora, viene mi amigo Libardo y Libardo dice, yo gano 2 millones 900. Claro. Según esto le correspondería el 8%, pero Libardo no paga el 8%. Esto es importante que lo entienda para que después tenga su opinión. Los primeros 780 mil pesos de Libardo pagan cero. Claro. De los 780 a 1 millón 730, Libardo paga un 4 y del 1 millón 730 a 2 millones 900 solamente por ese tramo paga el 8%. Ya. Se calcula el impuesto y eso es lo que se conoce como tasa marginal de impuestos. Entonces, cuando viene alguien y te dice, yo estoy en el 23%, no pago el 23% por los 5 millones 2, sino que solamente por ese tramo. Fíjense lo siguiente. Hasta 4 millones de pesos está el 97% de los chilenos. El 97%. Es decir, hay un 22% de los chilenos que gana entre 780 y 4 millones de pesos. ¿Cuánto es la masa de personas que trabajamos en el país? Mira, te lo voy a contestar al tiro angelito. A quienes les afecta el aumento de impuestos, es decir, a los que ganan más de 4 millones 30, les aumenta de 23 a 26, de 30 a 35, 35 a 40, 40 a 43, pero les aumenta solamente en ese tramo. Es el 3% de los chilenos y eso son 210.000 personas. O sea, estamos hablando de que hay 210.000 personas, el 3% de los contribuyentes que gana más de 4 millones de pesos. Oye, oye, detenga 6. Está que eso es bien impresionante. Oye, el gobierno había dicho, el ministro Marcel, el ministro Grau, que efectivamente el 97% de las personas, comillas, quedan afuera de esto. Sí. Como diciéndole, no te va a afectar. Claro. Y lo que usted nos está diciendo, básicamente, es que solamente un 3 a 210.000 personas, ¿van a qué? ¿Van a pagar un poco más? Van a pagar más. Ya. Van a pagar más. Mira, pero esto es bien importante porque aquí estamos, para responderle a Angelito, estamos hablando de aproximadamente 6 millones y medio de contribuyentes de este impuesto global complementario que pagamos las personas. Entonces, solamente esto, que esta es la primera tranquilidad para usted, el cambio en el impuesto a la renta no nos afecta a la gran mayoría de las personas. Y la verdad que tiene ese sentido de justicia tributaria porque al que gana más le voy a cobrar un poco más. Ya, pero hay una cosa que no entendí, pero me va a perdonar, profesor Bolsillo, usted es bien claro, pero a veces no tan claro. ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Punto final! ¡Oiga! No, no, no. No siempre. Si va a ser... No, 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 no. Ya, no se deprima. Es que se deprime el doctor, por sí. Es que hay que... Siempre es clarísimo. Muy bien. Súper, claro. Si el problema es uno, que a uno le cuesta que me entre a la cabeza. ¿Se lo explico o no? No, 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 no. Espérese, es que hay una cosa que no entendí, el famoso tema marginal. Ahí me perdí. Cuando usted dice no va a pagar todo, sino que va a pagar el impuesto marginal, hasta ahí llegue. Hagamos el siguiente ejemplo. Ya. Supongamos que Francesco gana un millón setecientos. Ya. ¿Ya? ¿Con qué no se lo hacen una pizarrita más ordenadito ahí? Porque ahí ya nos enredamos menos. Tiene todo rayado usted, profesor. Bueno, la primera medida... Bueno, vamos a aplicar... Exacto. Suponga que Francesco gana un millón setecientos mil pesos. Exactamente. La tabla dice que Francesco va a pagar de impuestos el cuatro por ciento. ¿Se acuerdan? Ya. ¿Qué? El cuatro por ciento. El cuatro de ese un millón setecientos mil, ¿o no? El cuatro por ciento. Así se calcula. Entonces... ¿Del grupo o el líquido? Perdón. Es imponible. Siempre es imponible. Siempre es imponible. El líquido después de impuestos debe sufrir el sueldo líquido. Buena pregunta. El cuatro por ciento un millón setecientos son sesenta y ocho mil pesos. Ya. Pero recordemos que los primeros setecientos mil pesos... Están exentos. Están exentos. Y yo calculé el cuatro por ciento por el millón siete. Claro. Pero yo debería restarle el cuatro por ciento de esos setecientos setenta mil. Para hacer números redondos son más o menos el cuatro por ciento de esos son treinta y dos mil pesos. ¿Y eso se le resta al sesenta y ocho mil? A los sesenta y ocho. Ahí lo entendí. Entonces el impuesto que realmente paga Francesco no es sesenta y ocho mil, sino que es treinta y seis mil pesos que es la diferencia. Perfecto. Y eso, si yo lo divido por la renta Francesco, me da que la tasa marginal o la real que pagó no es un cuatro por ciento, sino que es aproximadamente un dos. Ya, pero todo va a subir, o sea, todo ese, todo, independiente que, lo que usted dice, ¿no? Que es un sector muy chico, doscientos diez mil personas, que realmente es impresionante, ¿verdad? Sí. Eso te habla mucho de la... De la inequidad, pues. De la desigualdad, o sea, que efectivamente un porcentaje muy chiquitito del país tiene sueldos por sobre los cuatro millones de pesos. Son cuatro estadios nacionales de personas. Pero imagínate, o sea, el setenta y cinco por ciento de la fuerza laboral de nuestro país gana menos, menos de setecientos ochenta mil pesos. O sea, no, 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 saque esa conclusión. El setenta y cinco por ciento de la población está exenta de impuestos porque está bajo ese tramo. La renta mediana de los chilenos es mucho más baja que eso, andando en los cuatrocientos mil pesos. No, no estoy hablando de la mediana, estoy hablando del dato que usted entregó. Claro. De los contribuyentes, es mucho el porcentaje que gana menos de setecientos ochenta mil pesos. Es muy impresionante. Pero a todos les va a subir... No, pues de cuatro millones para arriba. Solo de cuatro millones para arriba. Solamente de cuatro millones para arriba. Ese es el primer cambio. El segundo cambio es que vienen ayudas a las personas. Y esto es muy interesante. A ver. Ayudas a las personas. Perfecto. Y hay dos grandes medidas de ayuda. Uno, que es descontar los gastos en arriendo. De la base imponible para el cálculo de impuestos. El arriendo. Hasta, más o menos, cuatrocientos cincuenta mil pesos. Señor y señores, usted va a escuchar en la prensa. Hasta ocho UTA no va a entender nada, que son las ocho tributarias, ocho unidades tributarias anuales, que equivalen más o menos a cuatrocientos cincuenta mil pesos. Yo lo rebajo de mi ingreso para efecto de calcular el impuesto. Ya les voy a colocar un ejemplo. Y lo segundo, que esto es muy bueno especialmente para las mujeres, que se pueden descontar hasta quinientos cincuenta mil pesos gastos incurridos en cuidado de familiares. Es decir, niñas y niños hasta dos años o personas mayores con dependencia cedera. Ya, detengámonos en el tema de los arriendos, que ha sido bien polémico por lo siguiente. Porque resulta que tanto el que, o sea, el que arrienda efectivamente va a poder descontar de impuestos y eso es súper atractivo para cualquier persona que arrienda. El tema que se ha señalado es que los arrendadores, como ahora van a tener que pagar impuestos, eso ya lo vamos a definir bien con ustedes, doctor Bolsillo, los arrendadores se les va a aplicar un impuesto. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que el arriendo le va a costar más caro. Pero ayer el ministro de Economía lo desmintió, dijo, no, pues el que tenga dos propiedades, y de las dos propiedades hace un millón, va a pagar ocho mil pesos. Mira, expliquémoslo por parte, ¿le parece bien? Ya. Para lo primero de entender... Pero espérate un ratito que hay que irse a la calle. Ay, ay, ay. Hay que irse a la calle, hay que irse a la calle, porque tenemos... Sí, porque ya tenemos preguntas de la ciudadanía. Ah, está Máximo, a ver, Máximo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Aló, buenos días. Hola, buen día. Buenos días. Necesito saber... Sí, necesito en qué me va a afectar a mí la reforma tributaria. Yo soy un comerciante pequeño, almacenero. Perfecto. Ah, pero, pero, Máximo, ¿cómo está? Le saludo a Ángeles de Teleestudio. ¿Nos podría dar algunos antecedentes más, por ejemplo, de qué trata su negocio? ¿Es un almacén, es un kiosco? ¿Usted es comerciante ambulante? ¿A qué se dedica para que podamos...? Almacén de Abarrote. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y está dónde? ¿Está en su casa, pagadiendo? Almacén de Abarrote. No, lo tenemos en nuestra casa, tenemos un local. ¿Ya? Ahí trabajamos. Es una pyme, técnicamente es una pyme. Técnicamente es una pyme. Oiga, ¿y le va bien o no? Porque está medio complicada la cosa. Claro, que después de la pandemia bajó mucho las ventas y ahora este último tiempo con la economía ha bajado también las cosas en su vida y lo ha bajado más la venta todavía. Claro, claro. ¿Cuánto vende al día? Ahora se estarán vendiendo 200 mil pesos diarios en el negocio que cuando antiguamente vendíamos 350, 400. 200. Claro. Claro, y la gente malinterpreta y cree que eso es solo ganancia y eso no es solo ganancia, todo lo contrario. Hay que pagar ahí tanta cosa. Ventas mensuales más o menos de 5 millones de pesos, hace él. Claro, sí. ¿Abre todos los días usted, Máximo, o los domingos se los toma libres? ¿Cómo funciona su pyme, su almacén? No, todos los días, de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ya, ya, perfecto. Entonces, doctor Belsillo, ¿necesita algún otro antecedente para Máximo? No, no, muchas gracias, Máximo, es un gusto saludarlo. De hecho, doctor, tiene apoyo atrás de ustedes, mire. Sí, mira, ¿en qué le afecta a usted el tema de las medidas? Fundamentalmente, porque Máximo tiene una pyme que ya está establecida, los cambios son fundamentalmente hacia las personas. Lo que decíamos recién, el aumento de los impuestos de segunda categoría a quienes más ganan, las personas, por ejemplo, que se dedican a la compra y venta de acciones. Ya. Ahora, las utilidades por esto están grabadas por un impuesto que aumenta del día al 22%. Ahora, las personas que normalmente están comprando y vendiendo acciones, probablemente una gran mayoría pertenece a ese tramo de las rentas más altas que les va a afectar este impuesto. Efectivamente. O quizás incluso más altas todavía. Claro. Ahora, Máximo, Máximo, si bien es comerciante, él puede verse afectado por los cambios en el DFL2, que ya lo voy a explicar, y hay algunos beneficios a la clase media que también podrían afectar a Máximo. Porque lo que pasa es que cuando uno tiene una PYME, es una PYME, pero otra parte es persona. Entonces se te cruzan estos dos mundos en que tú tienes beneficios o algunas facilidades desde el punto de vista personal más que del negocio. Lo que sí les quería comentar para la PYME... Pero espéreme, le preguntémosle a Máximo si le quedó clara la respuesta al doctor Bolsillo, le gustaría profundizar ahí en alguna cosita. Sí, me quedó clara la respuesta. Pero no es que se explica lo de la PYME. Sí, vamos a ir para allá. Y creo que también tenía alguna duda con respecto a temas de arriendo usted, ¿o no? También justamente la vivienda renta por unas propiedades y quisiera saber qué es lo que va a pasar con eso, si me van a cobrar impuestos. Excelente. Muy buena pregunta, Máximo. Muy buena pregunta. Justo, tenemos un bolsillo. ¿Qué va a pasar con el tema del arriendo? Mirá, hay dos cosas. Así como vienen medidas de ayuda para las personas, es decir, aquellas personas que son arrendatarias van a poder reducir el monto del arriendo de sus impuestos a pagar, que ojalá lo alcancemos a explicar hoy día con un ejemplo, sin otro día, y las medidas para cuidar a los adultos mayores. Pero vienen exenciones que se eliminan, que se eliminan impuestos que no se cobraban y ahora se empiezan a cobrar. La primera, supongamos que Francesco Garcela tiene tres créditos hipotecarios, Francesco Garcela podía reducir los intereses a un tope más o menos de cuatro millones y medio al año de su base de impuestos, es decir, bajaba la renta sobre la cual se determinaban los impuestos. Con esta reforma, ojo, recordemos, señores y señores, que esto es una propuesta que entra a discusión. Aquí no hay nada aprobado. No, pues ya dijimos que esto se va a negociar. Tenerlo súper claro, porque hay personas que ya están vendiendo sus cosas y no ha pasado nada todavía. No, pues. Entonces no hay que asustarse. A ver. La ley lo que le va a decir a Francesco es que usted puede rebajar los intereses solamente de un crédito hipotecario, porque obviamente yo quiero darle facilidades para que se compre su vivienda, no para que sea inversionista. Incentivar a que la gente tome un crédito. Claro. Y lo que pasó con el DFL2, recordemos que el DFL2 es muy antiguo en la época de Alessandri Rodríguez, ¿no es cierto? Era para estimular que la gente tenga su vivienda propia. Perdón, propia. Propia. Ahí sí. Una palabra discutida en la convención. Claro, y resulta que el DFL2 incluye propiedad hasta 140 metros cuadrados. ¿A dónde hay vivienda económica a 140 metros cuadrados en Chile? Hasta 140. Esas son las de DFL2. Exactamente. Hasta, pero la mayoría está como pensado en los 60, 50. Ya, pero contestémosle a Máximo, si Máximo está preocupado, si le van a cobrar impuestos. Todas las personas que tenían propiedades sujetas a DFL2 o acogidas a DFL2 y que las destinaban a la renta inmobiliaria, es decir, las arrendaban, no pagaban impuestos. Ahora lo que dice la propuesta de reforma es que si usted tiene una propiedad de DFL2 y esa propiedad le genera ingresos por arriendo, va a tener que declararlo como ingreso. Perdón, perdón. Una sola consulta. ¿El DFL2 solo se mide por el metraje? Sí. Independiente de dónde esté la casa ubicada, el barrio, etcétera. No, da lo mismo. Usted puede tener una casa de 140 metros en la dehesa o la puede tener en la otra comuna y es de DFL2 porque... Cortito, cortito, porque aquí para Máximo para darle un mensaje, o sea, una información, Máximo. Yo ayer escuchaba al ministro de Economía en Mesa Central de nuestro canal y el ministro de Economía puso el siguiente ejemplo y aquí quiero el doctor Bolsillo que nos ayude a entender. Dijo, si una persona recibe por dos propiedades un millón de pesos, le hace 500, 500, un ángulo así, lo que va a pagar finalmente de impuestos son 8 mil pesos. Pero a mí me quedó la duda de si eso tiene que ver con una persona que está, por ejemplo, jubilada, por lo tanto recibe solo su pensión, más estos dos arriendos, o cualquier persona que tiene dos arriendos por un millón de pesos. Ahí me metió la duda, profesor Bolsillo. Muy buena pregunta, Mirna. Mira, lo que dijo el ministro es correcto, pero hay que explicarlo bien. Resulta, supongamos que yo no tengo ningún ingreso. Supongamos que yo tengo la pensión garantizada universal de 185 mil pesos. Ah, que es lo único que tengo, pero tengo dos propiedades pequeñitas que las junté con mi pareja, heredé una y tengo arriendos. Entonces yo tengo mi pensión garantizada de 185, que no paga ningún impuesto, porque es menos de 780 mil pesos, más un arriendo por 200 mil pesos, por 250, más un arriendo por 250. Esos son mis ingresos. Y yo vivo con 250 más 250, 500, vivo con 685 mil pesos. La ley ahora me va a decir que yo voy a pagar impuestos porque arriendo estas dos propiedades, pero resulta que en liquidar mis ingresos van a ser 685 mil pesos y voy a estar bajo el tramo de los 780. No voy a pagar impuestos. ¿Qué es lo que dijo Grau? Perdón, el ministro Grau. Si yo tengo ingresos por un millón de pesos por arriendo, los primeros 780 mil pesos están exentos. Por lo tanto, yo voy a pagar el 4% sobre los 200 mil restantes, que son 4 por 200 mil, los 8 mil que es el Grau. Ah, mire que fácil. Capiche. Ya, pues, el máximo, no sé si me habrá quedado claro. ¿Me quedó claro? Sí. Ahí ya vamos a empezar a ver cómo lo hacemos con las propiedades que tenemos. Eso. Ya, pues, Máximo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá que se lo vaya despejando también. Que tengan buen día y muchas gracias. Muchas gracias. A sacar cuenta se va. Sí, pues, y aparte que hay que... Gracias, Máximo. Hay que totalmente dejar claro, como dice usted muy bien, doctor Bolsillo, si este es un proyecto... O sea, esta es una propuesta que tiene que ser llevada al Congreso y que tiene que ser, digamos, votada por... ¿Cuánto será? O sea, tiene que haber una votación... ...inventaria que permita implementarla, ¿no? Este es una mayoría simple, el tema de... Sí, mayoría simple, pero... Pero, de todas maneras, conseguir esa mayoría... Es que el gobierno no tiene mayoría. ...que el 50% toma uno para que se entienda la norma. Y una de las cosas bien interesantes para estimular la formalización es que hay un crédito especial para el IVA, facilidades para el pago del IVA, durante el primer año de vida de una empresa. Doctor Bolsillo, tenemos más preguntas de las personas, se las mandaron por WhatsApp a usted. Fíjese. A ver. La vamos a tener ahí, en esa pantalla. ¿Qué dice? Hola, quisiera hacer una pregunta. ¿Qué pasa si soy comisionista y mi sueldo es variable? Ah. Buena pregunta. Ah, y que gana por comisión. Muy buena pregunta. Claro. Esa pregunta es excelente. Hoy yo no sabía que era comisionista el término. Ah, sí. Evo, esa pregunta es excelente. Porque hay mucha gente en nuestro país que gana por un poquito de comisiones. Suponte que yo soy comisionista y trabajo y vendo para una empresa que vende, no sé, zapatos o lo que sea, y tengo una liquidación de sueldo. Entonces, y por eso es importante hablar del impuesto global complementario para que usted no se confunda con el impuesto que le descuentan del sueldo. Yo este mes me fui como el ajo, vendí 500 lucas, no tengo impuestos. ¿Ya? No pago impuestos, porque vendí 500 mil. ¿Estamos de acuerdo? No, pero perdón, ¿pero no hay una base? No, no, yo, ya, pero va a ser la simple. Yo creo que la persona aquí, bueno, ya. Pero hagamos la simple. Suponte que más la base, más todo tengo 500 mil pesos. Este mes no me van a descontar nada de impuestos. El mes siguiente me fue extraordinario y vendí 3 millones de pesos, me van a aplicar la tasa del 13,5. Al mes siguiente yo vendí 800 lucas, me van a aplicar la del 4. Y me van a descontar todos los meses algo distinto. ¿Qué es lo que va a ser impuesto interno al final? Le va a proponer la declaración de la renta donde le va a sumar todos los ingresos del año, le va a calcular cuánto es el impuesto por el ingreso de todo el año y le van a descontar lo que usted pagó. Y por eso le puede tocar o devolución o pagar impuestos. Ya, pero esa cuando usted dice me van, tengo que pagar o no tengo que pagar dependiendo del mes, eso lo hace el empleador. El empleador te lo descuenta, pero al final de año el impuesto interno te va a decir, ¿sabe qué, Angelito? Usted me pagó a mí 3 millones de pesos todo el año. Pero la verdad que le correspondía pagar solamente 2. Le voy a devolver un millón de pesos. Eso le pasa a muchas personas que hacen boletas. Ahora, lo que nos preguntaba nuestro amigo, si sus ingresos anuales son sobre 4 millones de pesos con las comisiones, es decir, en el año tuvo 48 millones de pesos, va a pagar las nuevas tasas de impuestos. Si sus ingresos son bajo 4 millones de pesos promedio mensual, va a seguir pagando los impuestos. Lo que siempre pagó. Lo que siempre ha pagado. Claro, porque el empleador lo que hace realmente es provisionar. Es retener el impuesto. Es retenerlo. Es retenerlo. Se espera hasta fin de año para que se pague. Claro, además el empleador... Se calcule cuánto se paga, si se devuelve o se paga un poco. Claro, por ejemplo, en el caso de personas que trabajan en una empresa, pero además hacen... Típico el médico. Trabajo en la consulta en la mañana, hago clases en la universidad y en el hospital. Ningún empleador sabe tu ingreso. Impuestos internos los suma y te los revivirás. Sí, por supuesto. Y oye, somos muchas las personas que pituteamos aparte en ese sentido. Exactamente. Y ahí es cuando se va sumando y finalmente... Después, claro, uno queda como... ¿Tendré que pagar o me van a devolver? Uno siempre espera que te devuelvan. ¿Alcanza más el ejemplo del arriendo? Ajá. ¿Alcanzamos a explicar lo del arriendo? Venga, venga, venga. Miren, esto es bien importante porque... El arriendo es muy importante porque afecta a mucha clase media. Volvamos al caso de Francesco. ¿No es cierto? Francesco, tipo joven, buena pinta, buen champú, dijimos, buen califón. Gana un millón siete. Ya. Y Francesco paga impuesto 36 lujas. Ya. Perfecto. Pero Francesco... Arriendo también. Arriendo. Y paga de arriendo 600 mil pesos. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Oye, 600 mil es lo que paga la mayoría de hoy por hoy. Sí, no está tan analizado. Ojo, que ya había... A mí me ha escrito mucha gente que me dice, solamente arriendo hasta 450 mil pesos, entonces Francesco, como paga 600 mil pesos, ¿no se beneficia con la norma? Se beneficia igual. Se beneficia porque él puede rebajar hasta 450. Hasta 450. Ya. Menos 450. Ya. Eso va a dar un millón dos cincuenta. Un millón dos cincuenta. Impuestos internos va a decir entonces, Francesco, yo te voy a aplicar el 4% sobre un millón dos cincuenta, ya, que eso más o menos son, el 4% son 48 mil pesos aproximadamente, menos los 32 mil por los 770 mil que no pagan impuestos, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Menos los 32 mil, Francesco ahora va a pagar 16 mil pesos de impuestos. Es decir, en vez de pagar 36 mil pesos, ahora va a pagar 16 mil pesos. 20 lucas para el bolsillo de Francesco. Extraordinario. Excelente. Muy buena explicación. Oye, mira, si al... Yo creo, doctor, un pequeño comentario porque yo creo que las personas no es que van a empezar a agarrar toda la información que usted está entregando, van a empezar a hacer cálculos. No tiene mucho sentido. Lo importante es saber que justamente toda esta parte que recién veíamos es algo que va a beneficiar a muchos. Hay otra parte, la reforma, que va a ser justamente como usted decía, que los que ganan de 4 millones para arriba van a ver un cambio que también es progresivo. No es que sea un tremendo, van a pagar una... No. También están... Entonces, las reformas tributarias, lo que quiero decir es esto, están llenas de cosas. Es muy difícil seguir en la pista todo, pero es importante tratar de hacerlo, estar leyendo los comentarios que hace el doctor, por ejemplo, porque el día de mañana esto se va a tener que aprobar en el Congreso y nuestros parlamentarios no votan, que sí, que no solamente por razones técnicas, sino también por lo que opina la ciudadanía. Entonces, por eso es importante que estemos informados y entendamos de qué se trata esto. Esa es la clave. ¿Tenemos más preguntas para eso? Sí, claro. Hay más preguntas. Sí, a ver, mire. Fíjese, doctor Bolsillo, cuando se habla de... Y ahí me está tapando usted, de sueldo. ¿Se refiere al líquido o al base? Viste, esa es la... Yo creo que esa es la pregunta que más se repite, ¿no? Sí, se repite. Porque uno como que se pierde. Oye, hay una buena todo esto, el gran ganador de todo esto, ¿saben quién va a ser? ¿Quién? Impuesto interno. ¿Por qué? Porque impuesto interno, como tú, como Francesco, va a tener el estímulo para declarar su contrato barriendo por la ventaja tributaria, impuesto interno va a saber a quién es la rienda y le va a decir, señora Mirna, yo sé que tú tienes un departamento. ¿Líquido o al base? Tiene 30 segundos. Totalmente. 30 segundos. Apúyese que estamos terminando. Existe lo que se llama el sueldo imponible. Le quedan 20 segundos. Que es el bruto, el bruto menos la FP y menos la ISAPRE o FONASA. O salud. Y con eso se determina el sueldo imponible y sobre este se calcula el impuesto. No se calcula el impuesto sobre la FP y la ISAPRE porque sería recargarle algo. O sea, se rebaja todo lo primero y después se calcula el impuesto. Exacto. Usted ve el sueldo bruto, le resta la FP, le resta la salud y con eso se calcula el sueldo imponible para efecto del impuesto. Bien, doctor. Muchísimas gracias, doctor Colcillo. Gracias.